Tenemos en línea, y lo escucho de fondo, al señor economista, político argentino, presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno. ¿Cómo estás? Muy buen día, Guido Encina, Damián Cunales, te saludo para gente digna desde Posadas Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes. Lo mismo digo, Guillermo. Vamos a arrancar por actualidad. Tengo entendido que hoy a la tarde con economistas peronistas se van a reunir para consensuar un documento que va a ser presentado al Fondo Monetario Internacional. ¿Están confirmadas todas las partes que formaron justamente este comité peronista de economistas que estuvieron la vez anterior? Sí, se agregó un compañero del Movimiento Evita. Así que me parece que están todos confirmados, salvo Fuerza Mayor, pero están todos en principio. Y, bueno, no es un documento para presentarle al Fondo Monetario, es un documento para presentarle al pueblo argentino. En la hoja de ruta también está pedirle una reunión a la representación permanente del Fondo Monetario en la Argentina. Ok. Pero no es un documento realizado para el Fondo Monetario. Bien. ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. ¿Cuáles son las principales diferencias que tiene esta hoja de ruta que ustedes están elaborando con la que tiene el gobierno hoy? Bueno, el gobierno es libertario, el gobierno es anarcocapitalista. El gobierno ha recibido una herencia muy mala, pero ciertamente agravó todo lo que recibió. Y la base fundamental es que nosotros somos un esquema de producción y trabajo, no de especulación y reta. Planteamos a la Argentina una gesta de reindustrialización. Hay que reindustrializar el país. Hay que reindustrializar el país y las deudas se pagan trabajando, no diciéndole al pueblo que hay que trabajar menos. Esto es un absurdo lo que han dicho. ¿Cómo vas a...? Pues imagínate un negocio que está endeudado y la solución que te dan es que el negocio venda menos. Es un absurdo lo que han dicho. Han hecho lo que han dicho y lo que han hecho. Guillermo, hay una cuestión que tiene que ver un poco con esto. Hay un programa de cómo pagar al Fondo Monetario la deuda que tiene nuestro país. ¿Me podrías detallar? Porque lo escuché, pero me gustaría que lo puedas explicar. Mira, es obviamente una... Solo se puede pagar con los dólares que generás. Por lo tanto, primero hay que poner el país a trabajar. Después que pones el país a trabajar, la propia reactivación te aumentan los ingresos públicos. No es el problema de echar gente a mansalva, cerrar organismos. Quizás muchas de esas cosas hay que revisarlas, pero cuando la economía está creciendo, cuando la economía está creciendo. Es como suponer que tu hijo ya está en edad de vivir solo, pero no hay ningún departamento. ¿A dónde lo vas a mandar? A la calle. ¿Para alquilar o para comprar? ¿A dónde lo vas a mandar? A la calle. Es ridículo esto. Primero hay que generar fuentes de trabajo y después reordenar el aparato productivo y si considerar que si algún organismo está de más, lo podemos pensar. Pero que la gente tenga un espacio en el sector privado para poder ganarse la vida, si no lo único que estás haciendo es aumentar los conflictos. Tenés que poner una ley de arrendamientos en la zona núcleo de la pampa húmeda. Hoy el productor, la mitad de la cosecha, la mitad de la cosecha se la lleva el dueño del campo en la zona núcleo. La mitad de la cosecha, eso parece un sistema feudal más que capitalista. Hay que poner una ley de arrendamiento. Sobre esa ley de arrendamiento, vos le vas a bajar el costo rápidamente a los productores. Cuando vos le bajás el costo a los productores, estás en condiciones de subir las retenciones. Cuando vos subís las retenciones, tenés la recaudación en dólares, que necesitas obviamente es en pesos, pero la venta está hecha en dólares al exterior de la producción. Obviamente tenés los dólares necesarios para ahorrar los compromisos de la demanda. No se pueden aumentar las retenciones si primero no bajás el costo del alquiler. Por eso la ley de arrendamiento. Y a los dueños de la tierra se les propone darle un bono a 25, 30 años, tasa de interés internacional en moneda dura comercializable en el mercado secundario, que le compense lo que están recibiendo hoy de alquiler y lo que van a recibir mañana luego de la ley de arrendamiento. Con eso también bajás el precio de la comida, de los alimentos básicos. Al bajar el precio de los alimentos básicos en el mercado interno, aumenta el poder adquisitivo del salario. Al aumentar el poder adquisitivo del salario, estás dinamizando el mercado interno. Ya incrementás la demanda. ¿Cómo incrementás la oferta? Bueno, tenés que aumentar la rentabilidad por unidad vendida. ¿Cómo aumentar la rentabilidad por unidad vendida? O sea, tenés que volver a un costo de la energía lógico y razonable para las industrias. Para eso tiene que haber un precio de la tarifa que esté en relación a los costos. Bueno, nosotros trabajamos con el dólar aproximadamente a 60 centavos, perdón, el litro de gasoil a 60 centavos por litro. Me parece que ese, con un barril de petróleo que orillaba a los 35 dólares con exploración y explotación. Después nunca más se hicieron costos. Entonces te dicen que la energía está barata, pero nunca te dicen cuál es el costo. Bueno, la verdad que para saber si está caro o está barata hay que hacer costos. Cuando hagas los costos te vas a llevar una sorpresa y te vas a dar cuenta que te estuvieron metiendo los dedos en los ojos todo este tiempo. Bueno, vamos a volver a una economía normal donde se hacen costos, donde los márgenes son los que corresponden y donde tenés que incentivar el proceso de ahorro e inversión también. De la Argentina, resuelve sus problemas trabajando más, por lo tanto creciendo. No diciéndole que tenés que ir de ajuste en ajuste, cerrando organismo. Eso parece, es una estupidez. Esa es una estupidez. Es una cosa que la verdad que es una sin razón en el mundo. Estos muchachos están totalmente desordenados en la cabeza. Y aparte no saben economía. Los anuncios que hacen, luego no los pueden implementar. En realidad tienen... Te diría que es un gobierno que va a pasar a la historia como el gobierno más ridículo de la Argentina. Guillermo, te he escuchado decir muchas veces, porque la verdad que suelo escuchar tus entrevistas. ¿Y esto está consensuado? Todo esto que comentabas, digamos, ¿no? Que tiene como varias aristas en términos de... Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Esto sí está consensuado con los economistas que estuviste ya en la reunión y con los que...? Sí, claro. ¿Bien? Sí, claro. Y en términos ya un poco más políticos, ¿considerás que hay avances dentro de lo que es la gesta del peronismo que propones? Bueno, primero es consensuarlo. Es un avance extraordinario. O imaginate que dentro también de nuestra fuerza estaba el debate de la Argentina postindustrial o la Argentina industrial. Uno sostenía cómo vamos a hablar de la Argentina postindustrial si todavía no se industrializó. Bueno, no terminó el ciclo de la industrialización. Bueno, me parece que eso es un avance notable y es una manera de plantearle al pueblo de la nación que podemos transitar hacia el perón de empleo. Y esto, lo que estamos hablando, digamos, es en el nivel de la política, ¿no? Lo de los acuerdos y la reorganización y demás. Ahora, ¿cómo va a ser el peronismo para ir a reconquistar la base electoral que necesita para después ser gobierno y poder implementar esta hoja de ruta? Bueno, eso tiene que... Está bien la pregunta. Pero eso tiene que ver con los consensos políticos. O sea, por ahora estamos avanzando en los consensos económicos. Claro. Después viene otra etapa. Ahí te puedo dar mi opinión personal. Yo te puedo dar mi opinión personal. Pero ya no en el marco de lo que veníamos conversando, que eran los consensos económicos. ¿Está bien? Nosotros nos pusimos de acuerdo. Punto focal es la economía y avanzamos de manera paralela, paralela en términos políticos. Ahí cada dirigente con su estrategia. Hasta que en algún momento, obviamente, nos vamos a encontrar. Pero por ahora hemos decidido que el punto focal es la economía. Tienen en claro que la base electoral tradicional del peronismo, que es los sectores populares y los sectores trabajadores, fueron esta vez hacia el lado de Miley y a siete meses. Sí, pero ya está. Está bien, pero vos me estás contando la historia. Este es un gobierno ridículo. Vos te podés imaginar que lo que vos estás contando es la historia. Si vos me dijeras que el gobierno de Miley es exitoso, tendría lógica. Pero con el desastre que hizo en la Argentina, contar lo que pasó hace unos meses ya tampoco tiene sentido. Van a utilizar o tienen... Si vos me decís cuál es la estrategia electoral, yo hoy te puedo decir la que corresponde a principios y valores. Sí, 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 claro. El peronismo todavía no lo consensuó en ese aspecto. ¿Y qué rol ocuparía el PJ en ese sentido? Digo, porque me imagino, Guillermo, que hay mucha gente que no se considera peronista, que le gustaría tener una especie de concertación, más de oposición férrea a este gobierno y demás, que entiendo que lo venís representando de algún modo, ¿va a ser una herramienta electoral? ¿Cómo lo tenés pensado en términos de armado político al PJ? Nosotros lo que estamos planteando como propuesta desde principios y valores es que nos encontremos en una confederación, en la confederación justicialista. Partido Justicialista, Principios y Valores, el partido de Pichetto, el partido de la señora Camaño, el de Mochano, el de Rodríguez Sá, en fin. Los partidos de Pino Solana, que si bien falleció, el partido sigue dando vueltas, está muy bien. Entonces, me parece que todo eso articulado en una confederación nos permite ser la herramienta electoral del movimiento peronista. Y luego haremos el frente electoral con otros sectores políticos. Ah, ah, ah. Con otros sectores políticos. Ahí entraría, por ejemplo, más el progresismo. Sí, claro. Pero en el frente electoral. Primero hay que organizar el peronismo. Ah, ok. ¿Y el peronismo es kirchnerismo? No sé qué es el kirchnerismo. Decime vos qué es el kirchnerismo y yo te digo si es. Y bueno, te puedo citar a los dirigentes que hoy ocupan cargos legislativos, por ejemplo, ¿no? Que tienen representación en la cámpora. Bueno, entonces, si eso, si vos al kirchnerismo lo definís como algunos dirigentes, no sobra a nadie. O sea, vos lo definís con nombre y apellido, no sobra a nadie. Ni en Misiones ni en el país. Así que no tendría por qué no ser. Si es esa definición que estás dando del kirchnerismo, es una definición con nombre y apellido muy especial. No, no, bueno, por eso digo, porque conceptualmente el kirchnerismo me parece que tiene muchas cosas de peronismo, también tiene mucho de progresismo, bueno, hay un montón de cuestiones. Bueno, entonces decime conceptualmente qué, porque cuando te pedí la definición me dijiste nombre y apellido, pero no me dijiste conceptos. ¿Qué sería el kirchnerismo? Y el kirchnerismo me parece que tiene una representación importante, insisto, en las bases peronistas, porque entiendo que cumple con muchas de las... ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Vos vas a decir el peronista, el progresista? ¿Qué es? Pero pará, pero... ¿Son las 20 verdades? Pero las 20 verdades, pará, porque tengo acá tu libro, que me lo regaló Seba, le voy a mostrar acá a la cámara, vos no lo estás viendo, pero tengo acá los días más felices, y acá tengo las 20 verdades, ¿no?, en este libro. Y yo no sé si todos los peronistas cumplen las 20 verdades. Si el kirchnerismo tiene las 20 verdades, es el peronismo. Si no tiene las 20 verdades, no sé qué es. Listo, no me quiero... Y si tiene las 20 verdades y es el peronismo, no hace falta ponerle otro mote. Listo. No, no me quiero... Porque posto que... Te conozco, es como que te conozca, Guillermo, no quiero adentrarme, quiero optimizar el tiempo, porque no podemos charlar... No podemos tener esta charla de manera sigua. Los armados en las provincias, ¿cómo estás? Y particularmente acá en la provincia de Misiones, ¿ahí está el partido Principios y Valores? Mirá, obviamente se está conformando. Yo creo que en el transcurso del año vamos a tener novedades con Principios y Valores en Misiones. Hay distintos grupos articulándolo, así que me parece que vamos a tener novedades. ¿Tenés pensado venir para la provincia? Sí, sí, sí. No te digo de corto plazo, pero vamos a ir. Hay que mover un poco el árbol. Hay que mover un poco el árbol, así que lo vamos a hacer. ¿Y qué pensás de cómo está el gobierno acá provincial? ¿Qué viste? No, no, se lo dejo a los dirigentes locales. Es una falta de respeto que yo opine sobre eso. Los dirigentes locales nuestros son los que opinan sobre el gobierno de Misiones, pero no tengo yo un mensaje que no contemple al gobierno de parte de los compañeros. Hay matices que obviamente son diferenciales y nosotros somos orgullosamente peronistas y ahí es un frente, ¿no? Me parece que hay radicales también metidos ahí, qué sé yo. Bueno, nosotros obviamente tenemos nuestro corazoncito con el ala peronista, pero eso se va a ir definiendo a lo largo del camino. Me parece que fue una experiencia interesante, pero vamos a ver cómo sigue. Los gobiernos frentistas a nivel nacional no dieron solución. Como decía Perón, se gana la elección con un frente, pero se gobierna con la doctrina. Si yo te pregunto a vos cuál es la doctrina del frente renovador, no me la sabes decir, ¿no? No, la verdad que no. No sé si tiene doctrina. Bueno, por eso, como vamos a un tema doctrinario, viste que en esto siempre hay un debate, si tiene que ver con ser una excelsa gestión y entonces te da lo mismo para donde camines o tenés que caminar en una dirección que te dice la doctrina y obviamente intentar hacerlo de la mejor manera posible. Me parece que vamos a ir en esa dirección. Mi ley en ese sentido te está planteando un gobierno, intenta, no obviamente es un mamarracho, pero intenta un gobierno doctrinario, por eso todo el tiempo está hablando de las concepciones del anarcocapitalismo. Bueno, nosotros tenemos que hablar desde el peronismo y pretendemos peronizar. Imagínate que si pretendemos peronizar el mundo, vamos a peronizar Misiones también, ¿no? ¿Por qué crees vos que tenés tanto alcance hoy y tu mensaje tiene tanta llegada y genera tanta tensión sobre una franja etaria? Inclusive me llama mucho la atención que hay muchos jóvenes que te están escuchando, Guillermo. Mirá, porque escuchaban durante algunos meses lo que pasó con mi ley, con un gobierno que realmente era muy malo, el de Alberto Fernández, que generó cosas donde a los pibes le sacaron el oxígeno, se sintieron acorralados. Y mi ley de alguna manera era alguna expresión de la libertad, entre comillas. Resulta que la libertad sin justicia no es libertad. La libertad es un don de Dios que te permite las tomas de decisiones, pero también es una obligación ética y moral tender a la justicia social. Cuando este muchacho empezó a explicar que la justicia social era producto del demonio, empezó a utilizar una teología equivocada. Y los pibes se dieron cuenta que por ahí la cosa no camina. Y entonces, del otro lado, nos permitió a nosotros empezar a, a voz en cuello, volver a transmitir lo que es la doctrina peronista. Y la verdad es que cuando vos empezás a leer la doctrina peronista, te enamoras, viste. Te enamoras. Te enamoras. Vos lees las 20 verdades y decís quiero esto. ¿Vos me decís que los pibes están leyendo las 20 verdades y por eso sos una persona? Bueno, vos estás diciendo que nos están escuchando. De alguna manera, cuando uno habla, habla desde las 20 verdades. Entendí, entendí. Tampoco era que habían leído a los teóricos anarcocapitalistas cuando siguieron a mí. En ese sentido... Hay una manera, claro, hay una manera de ir transmitiendo. Lo que uno intenta transmitir es las 20 verdades. Cuando uno dice, mirá, vamos para la justicia social, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. El pueblo tiene que tener determinados requisitos. Por ejemplo, vos vas a transitar en una sociedad donde no solo te tenés que realizar vos, sino se tiene que realizar el conjunto. Cuando empiezan a descubrir la comunidad organizada, dicen, bueno, pero esto está bien. Bueno, entiendo que lo que los está convocando no es una figura. Lo que los está convocando es la doctrina peronista. ¿Encontraste en las redes sociales una herramienta interesante para pregonar esto? Lo hacen los muchachos. Yo no, no, lo hacen los muchachos. Yo hablo con vos y lo que hacen después es reproducir. Yo no. Está bien. No busco, no, no. No soy yo el encargado de eso, ni hay ningún grupo encargado. Son los pibes que lo van a hacer. Para vos decís, no te metés. Decís, che, ese recorte no. Ese recorte no hubiesen viralizado. Este recorte... No, no, yo no hago nada de eso. Mirá vos. No, no hago nada. ¿Y no utilizás redes sociales tampoco? Vos personalmente. No, no, no. Nada. No, no, no. No, tengo WhatsApp, obviamente. No, no, no. Guillermo, quiero... La última, de mi parte al menos, tiene que ver un poco con la regionalización. No soy yo el que dice que se sube a las redes o no. Más, no es nadie. Cada uno lo hace y decide subir. Ah, mirá. Anárquico. No es anárquico. Es la vieja estructura de organización del malón. Está bien. Y no de la estructura piramidal. Es que nosotros somos un malón que va yendo. Vos sabés que acá en Misiones hay un recuerdo que siempre está muy latente, que es tu relación con los yerbateros, con los productores locales. ¿Qué te acordás de eso y cómo es nuestra economía regional? Siendo que tuviste una función muy... Eso se lo dejamos a los dirigentes locales. Los yerbateros tengo gratos recuerdos. Bien. Muy gratos recuerdos. Salvo de que de alguno que después se fue de boca. Pero ya está, ya pasó. Pero que tampoco era yerbatero. Eran empresarios. Pero ya está, ya pasó. Eso para mí, ¿no? También coincidió con un gobernador que estaba un poco desordenado en ese momento. Pero la realidad que con los yerbateros tuve... Yo con la gente de trabajo siempre me llevé bien. Siempre me llevé bien. La última de mi parte... Son gente de trabajo y nos llevamos bien con la... Y los yerbateros son gente de trabajo. Sin ninguna duda. Recién decías que lo de las economías regionales se lo dejaste a los dirigentes de cada provincia, pero el rol de las economías regionales en esta hoja de ruta está marcado también, ¿no? Bueno, es obvio que Misiones es una provincia productora. Es una hermosa provincia. Bien productora. Es una provincia con mucho dinamismo, con muchas ganas. Y caminar las Misiones es muy interesante. Recuerdo también que había una de las fábricas más importantes de zapatillas. Me acuerdo que venía siempre el intendente a agradecer, ¿no? Todo el pueblo tenía trabajo, todo el pueblo. Claro, claro. Eso tuvo que ver con las políticas nacionales y con los incentivos que nosotros hacíamos. Eso es lo que volví a hacer. ¿Vos te acordás de ese momento donde Misiones prácticamente tenía pleno empleo? Porque, bueno, había zonas completas de Misiones donde faltaba trabajo. Digamos, faltaban trabajadores, no trabajadores. Sobraba trabajo. Vos sabés que tengo un montón de mensajes, pero me voy a quedar solamente con uno. Bueno, me dice tu relación con Cristina. Alguien que por ahí debe escucharte de manera muy frecuente. No, estuve con Máximo, con Cristina hace rato, pero sí con Máximo. ¿Y? ¿Qué tal? Con él, una reunión muy grata. No, muy grata, muy grata, me encontré con... Me sorprendió una reunión grata, muy grata. Mirá, un datito, ese no lo tenía. Guillermo, te agradecemos muchísimo tu tiempo, gracias por la disposición. Y esperemos, te comprometo para seguir charlando, porque entenderás que somos gente que nos gusta mucho la política y que seguimos tus entrevistas y las cosas que estaban pasando como propuesta. Con gusto, con gusto lo vamos a hacer y cuando ande por allá nos vemos ahí en el piso y charlamos y demás. Y organicen, organicen el peronismo que es importante. Ah, bueno. Les mando un abrazo, amigo. Gracias. Cuídate, Guillermo. Nos vemos. Hasta luego. Chao, querido. Hasta luego, chao. Bueno, Guillermo Moreno. Hasta luego. Chao, chao.